Y yo te reto a que le des una nalgada a la más atractiva de las cosplay. ¿Aceptas mi reto? Va, a ver, a ver. Eso, pónale música. Hasta abajo, hasta abajo. ¿Qué onda, chidos? Yo soy Karen Martínez y estamos en la Frikicón y estaremos jugando verdado reto. Y esto es Chido Vlog. Frikicón, Janet. Hola, Janet, mucho gusto. Oye, yo ando jugando aquí un juego y es el de verdad o reto. ¿Qué eliges? Verdad. Verdad, ok. ¿Te han sido infiel alguna pareja que hayas tenido? Buena pregunta, hermano. Mira, que yo sepa, no. Los perros que lo hayan hecho, quién sabe. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Pero según yo, no. O sea, yo nunca me he enterado de nada. Los perros, quién sabe. De verdad, o sea, solamente ellos saben. Pero esperamos y no. Si ella no se enteró, fue por algo. Porque pues, ojo de loca, no se equivoca, como podrán saber. Pero bueno, a ver, pásanos tu Insta para que vayan a seguirte. Claro, estoy como Janet May, yo en bajo o en Instagram. Y aquí estamos con... Cereal sin leche. Ok, mucho gusto, cereal sin leche. Oye, te ves súper bonita. ¿De qué vienes disfrazada? De Chun-Li. Ok, interesante. Oye, yo aquí vengo jugando con las personas a un juego que es el de verdad o reto. Pero tú, ¿tú cuál eliges? Va, reto. Bueno, te reto a que le des un abrazo al cosplay que mejor se ve el día de hoy. Al cosplay que mejor se ve... ¿Ya lo encontraste? Ok, bueno, vamos a cumplir el reto. Ok, ya vieron el cosplay que mejor se ve el día de hoy para nuestra amiga. Y bueno, pásanos tu Insta para que vayan a seguirte. Claro que sí, es cereal sin leche guión bajo. Así me encuentran en Instagram. Encontramos con... Moon. Mucho gusto, Moon. Qué linda te ves, súper tierna. Me encanta el color rosa de tu cabello. Obvio, es natural. Es natural. Uy, sí, ya está muy creíble. Oye, yo ando jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Tienes novio ahorita? ¿Estás soltera? Tengo novio. ¿Tienes novio? Ok. Ok, ¿y nunca has pensado en, no sé, hacer un tri... o algo así? La verdad que no. Ah, o sea, sí que chiste. No, o sea, estás completa y pura con tu pareja. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Ok, bueno, eso fue la pregunta. Muchas gracias, Moon. ¿Cuál es tu Instagram? Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como moon-06078. Vamos aquí con... Lau Ríos. Mucho gusto, Lau. Oye, yo ando jugando aquí con las personas. ¿Verdad o reto? Ok. ¿Tú cuál eliges? ¿Reto? Reto. Ok, te reto que me hagas cinco sentadillas. Ya está, pues, ya está. Con peso lo puedo hacer, pero bueno, no tenemos... Ok. Miren, nos salió Jim Rath. Dale, dale. Tú puedes. Ánimo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso. También sí que les digo la verdad. A ver. A ver. Dos por uno. De verdad, quiero saber si te han puesto el cuerno a ti que estás tan hermosa. Ay, no, hombre. Muchas gracias. Pero sí se me han puesto el cuerno. Sí te lo han puesto. Sí, la verdad. ¿Lo quieres quemar al cucaracho? Claro que sí. Ahorita ya están estando. Es cierto. No, a ver. Cálpeme. Este sí lo quisiera quemar, pero... Este, es un... Nada más quiero decir que es extranjero, ¿eh? No es de aquí. Este, sí me fue infiel una vez. Este, se besó en un antro con una chava y pues... ¿Cómo te enteraste? Tú sabes quién... Porque el mismo me dijo lo peor de todo, o sea... ¡Desgraciado! Tú sabes quién eres. Qué descaro, pero bueno, o sea, si estás viendo esto... Muy mal. Ya puedo hacer cinco sentadillas. Nos encontramos aquí con... ¡Con Tori, otra vez! Ok, hola, Tori. Oye, yo ando jugando verdad o reto con las personas. ¿Tú qué eliges? ¿Verdad? Verdad. Ok. ¿Cuándo fue tu primera vez? Ah, caray. Mi primera vez fue... Sí fue a los 18. Así que me esperé. Ok, fue legal, fue legal. Obvio. ¡Ay, ajá! La verdad, sí, mejor me dije... Bueno, vamos a esperarnos a ver si logro y sí lo logré. Muy bien, qué bueno. ¡Felicidades! Muy bien. Bueno, ¿y tu Instagram cuál es? Es Cotor y Zafirus, ya saben. Entramos aquí con... Heaven Crush. Mucho gusto, Heaven. Oye, qué bonita. Es mi traje de baño. Encanta su cabello, se ve súper bonita. ¿A poco o no? La peluca, la peluca de buena calidad, de buena calidad. Ok, se parece tu pelo. Te lo juro que yo sí pensé que era tu pelo. ¿A ver qué? ¿A ver qué? No, ya me gustaba tener el pelo así de bonito. Ok, bueno. Yo ando aquí jugando verdad o reto. ¿Tú qué eliges? No sé, es capciosa. No lo sé. Tú dime. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. ¿A qué edad fue tu primer beso o no sé? ¿Tu primer romance? 17 años. 17 años, ok. Estaba chiquita. ¿Y fue con un hombre o mujer? Sí, con un hombre. Con un hombre, ok. Muy bien, muy bien. Ok, ¿y nos puedes pasar tu Instagram? Sí, es Heaven Crush con dos... Ay, el coño. Con dos hechos al final y Heaven de cielo, básicamente. Estamos aquí con... Pandita. Hola, Pandita. Oye, qué bonita, qué tierna. Oye, yo estoy jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? Reto. Reto. Ok, yo te reto a que bailes hasta el piso un perreo. ¿Qué opinas? Sí, jalo, sí. Va, a ver, a ver. Eso, pómalo de música. Hasta abajo, hasta abajo. Eso, eso. Muy bien, bravo. Baila súper bien. Pásanos tu Instagram. Mira, es pandita, guión bajo, cut, de cortar, cut. Estamos aquí con... Momo. Mucho gusto, Momo. Oye, yo estoy jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? Reto. Reto. Ok, yo te reto a que le des una nalgada a la más atractiva de las cosplay. ¿Aceptas mi reto? Sí, sí, sí. Va, ok. Vela buscando. Buscando víctima. Ah, pues mira, aquí. Aquí tenemos una víctima cerca. ¡Qué rico! Ay, ahí está el nombre. Era para un reto, era para un reto. Ok, aquí cobran la mía. Esta es mi gemela. O sea, te lo perdono, pero... Ellas vienen de twins. Somos twins. Kotori. Y Momo. Ok. ¿Nos pasan sus Instagrams? Claro que sí. Estoy como Moira Aguirre. Y yo como Kotori Zafirus. ¡Vayan a seguirlas! Estamos aquí con... Lord Pool. Mucho gusto, Lord. Oye, yo ando jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? Verdad. Verdad. Ok. ¿Te han sido infiel? ¿O tú has sido infiel? No, no he sido infiel. Jamás. ¿Y qué opinas de las personas infieles? Cada quien, cada quien. Ok, no critica, no critica. Eso es bueno. Yo respeto a cada Spider-Man aquí. ¿Cuál es tu Instagram? Lord Pool en Instagram. Ok, ya escucharon. Vayan a seguir a mi amigo. ¿Quién? Y Kiritsuki. Mucho gusto. Oye, ¿de qué vienes disfrazada? Pues ya de nada, pero venía de Novara. Ok. Ella está disfrutando la alberca y eso está genial. Oye, yo ando jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? Reto. Reto. Ok, yo te reto a que nos hagas un clavado a la alberca. Así que el clavado más sexy. Bueno, sexy no sé, pero clavado sí. Va, va, va. A ver, veamos. Eso. Amiga, ¿cuál es tu Instagram? ¿Qué? ¿Cuál es tu Instagram? Kiritsuki. Ok, ya escucharon. Vayan a seguirla. Vamos aquí con... Veldol. Ok, Veldol. Te ves muy bonita hoy. Bueno, yo ando jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? Reto. Reto. Ok, yo te reto a que vayas con alguien y lo sorprendas con un beso. ¿Puede ser mujer o hombre? Ok, está bien. De acuerdo. Vamos. Ok. Sorprendida que di. Encontró víctima muy rápido. ¿Qué, amiga? ¿Te gustó el beso? Besarico. Ok. Besarico. Aceptado. Pásanos tu Instagram. Veldol-bajo. Ok, ya escucharon. Vayan a seguir a mi amiga. ¿Cuál es tu Instagram? Mamairo Aguirre. Ok, también vayan a seguirla. Vamos aquí con... Eli Bepler. Ok, qué bonita. Muy lindo tu cabello. Oye, amiga. Estoy jugando aquí, ¿verdad o reto? ¿Tú cuál eliges? Reto. Reto. Ok, yo te reto a que le des choda a tu dream. 10 segundos. ¿Aceptas? Va. A ver, veamos. Eso, 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 eso. Las llevaré a casa con mamá. Eso, los completó. Muy bien. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Amiga, ¿cuál es tu Instagram? Arroba. Yo un medio. No, yo un bajo. Eli Bepler. Ya no puede con el dream. Esto es todo por el video de hoy. Yo soy Karen Martínez y estuvimos en la FreakyCon jugando Verdad o Reto. No olviden darle like, suscribirse, comentar qué les pareció el video. Y esto es Chido Vlog.